Un cordial saludo, bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer una lectura para el colectivo Muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes Vamos a comenzar con un mensaje que tienen para ti tus arcángeles y tus ángeles En esta lectura, de que situaciones te van a alertar, de que situaciones te van a prevenir Y vamos a comenzar esta lectura Y vamos a ver cual es el mensaje que tienen para ti Vamos a comenzar, muchas gracias, muchas bendiciones Vamos a comenzar, ok, comenzaste con la, tienes una super luna azul Y me hablan las cartas de que hay emociones en este momento Que hay una situación en este momento de tu vida Me hablan en esta lectura, de que para muchos me habla como que Tú has estado en una conexión para muchos que tú estuviste con idas y vueltas O con altas y bajas en esta relación Y me hablan que tienes una energía en esta lectura Que para muchos esta persona siento que no te hablaba claro Aquí hay una energía de poca comunicación También las cartas te están hablando Tienes en este momento una luna en este momento Esta luna llena que tú estás en este momento teniendo Me habla la carta de que es una energía de Pisces Y siento que tú tienes una energía que para muchos tú tuviste Que salir de una situación que te estaba agobiando Tenías tiempo en este momento que hace tiempo no tomabas tiempo para ti Hay una situación que te estaba agobiando Al punto de que no podías descansar, no podías dormir Había una situación que te estaba quitando la paz Me habla esta carta Tienes una super luna azul Situaciones que para muchos eran idas y vueltas Situaciones para muchos emocionales que tú viviste Y me habla la carta de que había una situación emocional Que una persona te llevaba al límite Sus inestabilidades también me dicen en esa carta Una super luna azul me habla de una situación que llegó como a un punto de un clímax Como a un punto máximo de tu vida Vamos a ver cuál es el otro mensaje Cuál es el otro mensaje que tienen para ti Tienes la energía que se repite Tienes una luna llena en Capricornio Situaciones que están en este momento Situaciones que están en este momento cerrando ya en tu vida Ciclos dolorosos que están en este momento siendo Y tienes muy fuertemente energías de Capricornio Tienes una luna llena en Capricornio Y una nueva luna en Capricornio Y me hablan en esta lectura que para muchos el mundo espiritual está viendo tus cambios Está viendo tus esfuerzos Y sobre todo en este momento hay una situación que para muchos te ha estado gobiando Y te dicen en este momento que no tienes que tener esta intranquilidad Para muchos la incertidumbre Y que para muchos hay un momento de tu vida que para muchos tú has dado mucho a los demás Me dicen en esta lectura que para muchos tú has dado al punto de que emocionalmente Tienes una nueva luna en Virgo Viene alguien a restaurar tu vida Siento que viene también me habla la carta de la parte del mundo espiritual Siento que hay arcángeles que están en este momento Vienen a restaurarte a ti Siento que tienen una nueva luna para tu vida Y siento que en este momento hay un plan trazado Y estructurado para que en este momento Este es tu nueva guía Tu nueva fórmula de vida Siento que hay cosas que también has estado en este momento Tomándote con mucha paciencia Situaciones que para muchos tú mismo a veces te has tratado de forzarte A que ya tú tienes que estar en este momento de otra forma emocionalmente Y para muchos hay cosas que te han tomado más tiempo Y emocionalmente aunque te haya tomado más tiempo Lo más importante es que estás en el camino correcto de que estás cerrando ciclos Y aunque te haya costado mucho trabajo cerrar ciclos Que han sido muy dolorosos con esta carta Tienes dos lunas Tienes nueva luna en Capricornio Tienes nueva luna en Virgo Y sobre todo tienes una luna llena en Capricornio De ciclos en este momento Has estado cerrando en tu vida Hay muchas cosas en este momento Que para muchos espiritualmente Siento que por tu esfuerzo Siento que el mundo espiritual está buscando la manera En este momento de recompensarte Y siento que vienen oportunidades en este momento Para ti que las vas a estar tomando Y siento que también van a abrir puertas en este momento Para ti que emocionalmente No se abrieron antes Porque en ese momento tu vida estaba en situaciones emocionales de caos Siento que si te hubiesen dado las cosas antes Siento que tus emociones estaban un poco también en desequilibrio En un momento donde para muchos Tú no tenías claro el norte de las cosas exactamente como tú las querías Hacia donde tú te estabas dirigiendo Las cosas claras como en este momento Ahora mismo tu vida está como que un poco más No emocionalmente estás pensando las cosas Sino que hay mucho más racionalidad En los cambios que tú estás dando Qué cosas te convienen en este momento Y no por el impulso del amor Y no por el impulso también En situaciones de que para muchos Confiabas también en personas Que para muchos no te daban las cosas claras No te dejaban también entender las situaciones como eran Y para muchos te dejaban en un desequilibrio De mantenerte también con inestabilidades didas y vueltas Situaciones que para muchos tú querías las cosas de una vez y por todas claras Y sin embargo esta persona te mantuvo mucho tiempo en desequilibrio Para muchos en dejarte las cosas como que no querías cerrar una puerta Tampoco querías abrir una definitivamente Y esta también esta energía también para otros Era que tú estuviste también lidiando con más personas Que esta persona tenía en su vida De las cuales siento que para muchos esta energía te fue desplazando O energéticamente siento que para muchos no te hablaba claro De las situaciones que esta persona también tenía a sus espaldas Y que siento muy fuertemente que para muchos no te daba una contestación clara Esta carta me habla que tienes una luna en Pisces Y siento que para muchos esta energía tú querías una claridad De la cual esta persona no te podía dar Y esto era parte de su metodología o de su estructura también De engaño que también tenía Siento que para muchos esta persona inestablemente te robó mucho tiempo tu energía Mucho tiempo tu espacio de vivienda Sobre todo años también que te robó En esta lectura Vamos a ver ¿Qué otro mensaje tienen para ti? Las cartas quiero que tú sepas que para muchos en este momento Me hablan las cartas de que tú tuviste que salir de una zona de confort Que para muchos en este momento el mundo espiritual Quiero que sepas que te están llevando hacia tu meta Que te están llevando hacia un objetivo Un objetivo de estabilidad y sobre todo de estabilidad emocional Que para muchos tú te viste comprometido con una persona Que siento que para muchos te hizo la vida imposible La persona con la que tú estabas Y me dicen las cartas que de ser una persona Me dicen en esta lectura Hoy en día tú lo que has estado viviendo Aunque esta persona no ha fallecido Tú lo que has estado viviendo en esta lectura Me hablan que tú lo que has estado viviendo Es un proceso muy difícil de duelo Que para muchos tú has querido salir ya hace mucho tiempo Pero es un proceso que te ha tomado muchos años También para otros meses Y sobre todo situaciones de que te has tenido que adaptar A una nueva realidad Quiero que sepas que estás en este momento A punto de cerrar ya emocionalmente este ciclo Y quiero que sepas también que para muchos en este momento Tu situación no es una situación emocional Sino es una situación de un duelo Donde para muchos esta persona hoy en tu vida Ya la estás viendo como si hubiese sido una persona Que nunca hubieses conocido Donde en este momento es como si tú nunca Hubieses conocido a esta persona Como si esta persona también no hubiese formado Parte de tu vida Porque hoy en día es como tener un duelo No puedes volver a ver a esta persona No puedes comunicarte nunca más con esta persona Tu vida en este momento tomó un nuevo giro Un nuevo rumbo De la cual en este momento tu familia Tú también te has tenido que adaptar Hay mucha espiritualidad en este momento Y sobre todo me hablan de muchas peticiones Que tú has tenido en el fondo de tu corazón Y quiero que tú sepas que el mundo espiritual Te está diciendo que por tu paciencia Que por tu fe Que por tus oraciones En este momento el mundo espiritual Va a estar contestando Todas y cada una de tus preguntas Y sobre todo me hablan en esta lectura Que lo van a estar haciendo A través de respuestas claras A través de puertas abiertas Ya no es cuestión de palabras Sino que el mundo espiritual Lo que tú pediste Vienen puertas que se van a abrir Exactamente con esta petición Es lo que me dicen en este momento Porque en este momento El tiempo de tu cosecha Habla que en este momento Ya te quitaron lo que te iban a quitar Y esto es una nueva luna en Virgo Donde te habla que en este momento Lo que entra para tu vida Es algo totalmente diferente Es una energía totalmente nueva Y sobre todo son cosas en este momento Que tú no te vas a esperar Como el mundo espiritual Te va a estar sorprendiendo Con puertas que literalmente Van a estar contestando Tus preguntas Puertas que se van a estar abriendo Puertas que te van a estar contestando Vamos a comenzar esta lectura Y vamos a ver Qué tipo de contestaciones Nos quieren hablar Dentro de este mensaje Tienes la carta del 4 de copas Tienes la carta de la energía De un emperador Tienes la carta de la energía De un 6 de oros Tienes la carta de un 4 de oros Tienes la carta de un caballero de bastos Y tienes la energía de un 8 de bastos Tienes energías de Sagitario Tienes energías de Arias Capricornio Virgo Tienes energías de Pisces En esta lectura Tienes energías de Acuario En esta lectura Sagitario Fuertemente con la carta Del caballero de bastos Y me hablan Tienes muy fuertemente Energías de Arias Y energías de Tauro También en esta lectura Que me hablan también Para muchos Quiero que veas Que tú has estado Para muchos aquí Tú has estado pasando Situaciones en este momento Que para muchos veo En esta lectura Puede ser energía de un hombre Que tú hayas estado pasando En tu vida O si tú eres un hombre Te han estado pasando Muchas situaciones Que para muchos Siento que Te has visto En un proceso de tu vida De un 4 de copas Mucho estancamiento Y quiero que tú sepas Que me hablan en estas cartas Que la pareja Que estuvo contigo Quiero decirte Que comenzas una lectura Hablándome De la persona Que estuvo contigo Y me habla Que en este momento La persona que ha estado O que estuvo O que ha estado También contigo Siento que Le ha estado yendo muy mal En este momento En su vida Y siento que para muchos Esta persona Se ha dedicado En esta energía Que para muchos Esta persona Te ha querido Y se ha dedicado En este momento Como a tratar De cerrarte los caminos Y me hablan Que esta carta Puede ser una carta Que en este momento Tú me puedes decir Que ya tú no quieres Nada con esta persona Y siento que para muchos Esta persona dice Que si tú En este momento Tú no vas a poder ser feliz Si esta persona No lo es Si esta persona No es feliz Tú tampoco lo vas a ser Y me hablan Que esta persona Me hablan en esta lectura Que también para muchos Puede ser una energía De un hombre Que te ha tratado De cerrar los caminos O tú como hombre Te has sentido Que aquí hay una mujer Que quería tu dinero Y que quería también Quedarse con las cosas tuyas Y también siento Que también para otros Sea energía Hombre o mujer La energía que está En este momento Para ambas energías Es que si tú Estabas con alguien Energéticamente Esta persona Quiero que sepas Que te está haciendo La vida de cuadritos Que te ha hecho La vida imposible Y que esta persona Para muchos Te ha arrastrado También a su toxicidad Por eso para muchos Tú estás en este momento Cerrando un ciclo tóxico Con una persona Que para muchos Te ató mucho tiempo También emocionalmente Esperando cambios De esta persona Y quiero que tú sepas Que esta energía De esta toxicidad Me hablan que tú Eras una persona Que para muchos Tú esta versión O esta forma De amar de esta persona También para muchos Te llevó a actuar En muchas de las situaciones Como esta persona Hacía Como para muchos Esta persona Te arrastró A los miedos Como que tú Con esta persona Tenías miedo De darle la espalda Un minuto Y así mismo pasaba Y esta persona También quiero que sepas Que esta energía De esta persona Todo lo que esta persona Piensa Esta persona siempre Piensa con una energía De maldad De una energía De sacar provecho De las personas Y sobre todo Me hablan de una energía Que esta persona Tiene en su mente Que para muchos Tú puedes Esta persona Tú puedes darle La espalda Un minuto Y esta persona Todo lo que está pensando Es en cómo beneficiarse Cómo Cómo ser infiel Cómo Sobre todo Es un pensamiento Siempre que tiende A la maldad Y siento que para muchos Cuando tú conociste Esta persona También me hablan En esta lectura Que me hablan En estas cartas Que cuando tú Conociste a esta persona O tú estuviste saliendo Al principio Con esta persona En una relación Siento que para muchos Esta persona Se hizo como la víctima De muchas cosas Que después tarde o temprano Tú te fuiste dando cuenta Siento que tú fuiste Sospechando De que en esta relación Siento que tú Comenzaste como Atar cabos O también para otros Tú como que querías salir También de una energía Que esta persona Te quería llevar Como a su estilo de vida Y siento que el estilo de vida En muchas de estas situaciones Esta persona Lo cambió por un tiempo Por ti Pero retornaba A este mismo estilo de vida Que para muchos Tú querías esta persona Quedarte con esta persona Sí Pero el estilo de vida Siento que tú comenzaste A ver situaciones Que no compaginaban Con tu estilo de vida Situaciones que tú A futuro Trataste de que la misma visión Entre tú y esta persona Fueran una Pero esta persona Para muchos Me habla de esta carta De que el estilo de vida De esta persona O la forma como esta persona Veía también las cosas Siento que a la larga A la larga Tú trataste de que esta visión Se uniera a tu visión O llegar a un punto medio También de que esta visión Entre tú y esta persona Se pudieran entender Pero a la larga Esta persona No tenía esta misma visión tuya Y por eso también Hay ciclos dolorosos Que para muchos Fue una situación Que tú quisiste esperar cambios O que esta persona También entendiera tu visión O tu punto de vista Que siento que para muchos Esta energía Comenzó Para muchos Esta persona Hacerse la víctima Situaciones también Que tú comenzaste a ver Que esta visión O esta forma de ser Comenzaste a hartar cabos Y siento que para muchos Te diste cuenta De que estabas perdiendo También el tiempo De que para muchos Esta persona Tenías que ponerle un límite Y siento que también Para muchos Siento que Tú estabas también Enamorado Mucho Muy fuertemente De esta persona Y siento que para muchos Esta persona En un momento dado Me dicen estas dos cartas Tienes energía de oro Y me dicen esta energía De que tú comenzaste A darte cuenta De que esta persona Si tenía sentimientos Sí Pero era una persona Muy interesada Era una persona Que le gustaba Como que también Me dicen las cartas Como que también Presionarte económicamente O como presionarte Como para que Como que tenías que demostrar O si no Esta persona Que creaba Como una energía De inconformidad Incluso me hablan Esta energía Que para muchos Esta persona Siento que Inventaba como Discusiones contigo Por teléfono Me hablan en la lectura Como que Y era porque ya esta persona Me habla esta carta Que ya esta persona Tenía algún tipo De planificaciones Ya con otras personas Siento que para otros Si es una energía De un hombre Y tú eres una energía Mujer Esta mujer Esta energía También tenía como Mujeres Siento que este hombre También para otros Tenía hombre o mujer Pero tenía como Energías de varias Aplicaciones ocultas De personas Que esta persona Me habla en esta lectura De que esta persona Como que conocía Y tenía citas Me dice esta carta Y siento que para muchos Te decía Una versión diferente Comienza con un cuatro de copas Como que esta persona Te hablaba una energía De las cuales Esta persona Quiero que sepas Que tenía como Diferentes aplicaciones Diferentes mujeres O diferentes hombres También para otros Que esta persona conocía Y siento que era como Un tipo de energía Que esta persona tenía Como tratando de tener Algún tipo de citas a ciegas O citas por aplicaciones O personas que conocía Esa misma noche Y tenía encuentros También me dice esta lectura Siento que para muchos Esta persona te decía Que estaba durmiendo O que iba a trabajar Con la energía de Aries Que esta persona Tenía negocio Que tenía trabajo Que tenía que hacer Algo muy importante Con su familia Y siento que era Para verse con personas Diferentes aquí Yo siento que también Veo también para otros Aquí una energía femenina Siento que se metió También en tu vida Y siento que esta persona También permitió Y siento que esto No es para todo el mundo Pero siento que también Esta persona Se metió mucho También para muchos Te quería meter También en problemas O viviste muchos problemas Con situaciones Que descubrías En teléfonos Mensajes Fotos Llamadas Me dicen las cartas También para otros Puede ser que tú Habías seguido A esta persona Me dicen en esta lectura Que tú hayas Como que seguido A esta persona En algún momento Y descubriste la verdad Y yo quiero decirte También para unos Que esta persona Si ha estado También para otros En pareja Me hablan las cartas De que esta persona Para muchos puede ser Que se haya quedado Viviendo en la casa Que tú viviste O disfrutando de Por ejemplo El viaje que tú Querías tener Con esta persona O la casa Que tú querías tener Con esta persona Que simple y sencillamente Esta persona Puede ser que Le haya querido Disfrutar también Con otra persona Como para fastidiarte También me dicen En esta lectura Siento que muy fuertemente Siento que tú Viviste muchos problemas Con esta persona La familia De esta persona También fue Una situación Que también fue Parte De las situaciones Que tú trataste De llevar esta energía Para muchos En un 10 de copas Pero quiero que tú sepas Que hoy en día La persona con la que está En este momento Me hablan de que Estas situaciones Tienen problemas Estos problemas De todos los días Discusiones por dinero Todos los días Y siento que para muchos En este momento Aquí hay una mujer Que también me dicen En esta lectura Que para muchos Habla de ti Que para muchos Te tiene todo el tiempo En el pensamiento Que esta persona Tiene miedo De que tú Y esta persona Estén nuevamente En comunicación Y en contacto Y quiero que tú sepas Que sobre todo Aquí hay una discusión Me habla en esta lectura Porque siento que Muy fuertemente Es como que Para muchos En estas cartas Es como que Te tiene mucho En el pensamiento Y los temas También me dicen Que son a veces Discusiones por ti Y sobre todo Que esta persona También hace comparaciones En el frente De esta persona Y me dicen En estas cartas Que también Siento muy fuertemente Que esta persona También en esta lectura Siento que hay Unas energías De dinero En este momento Entre estas dos personas Que quiero que sepas Que también han discutido Y quiero que sepas Que para muchos Esta persona Se compara mucho contigo Con el 10 de copas Que tuvo contigo Y con el 4 de copas Que es una energía De infelicidad De inconformidad En este momento Tiene 7 de oros Tiene la rueda De la fortuna Tiene 7 de copas Esta persona Está teniendo Muchas citas a ciegas Y esta persona Está visitando Muchas energías A la misma vez Y quiero que sepas Que esta persona Vive viviendo del dinero Esta persona Tiene una enfermedad Tiene la energía De un 5 de oros Esta persona Te está observando Si, tienes la energía De un 5 de oros Tienes 3 personas Aquí hay 3 reyes En esta lectura Y me hablan En esta energía O que puede ser Una energía Muy fuertemente De hombre Que en esta lectura O si tú eres hombre Me dicen en las cartas Que para muchos Esta misma mujer Siento que todavía Está muy al pendiente De ti Porque ya tú Le cerraste los caminos Y siento que si eres Una energía mujer Me dicen en las cartas De que para muchos Este hombre Quiero que sepas Que este hombre Ha estado para muchos En diferentes aplicaciones Conociendo a personas Y me dicen en estas cartas Que ha estado teniendo Citas a ciegas Y quiero que tú sepas Que para muchos En esta lectura Me está hablando De que esta persona Quiero que sepas Que tiene la energía Del diablo Tiene la carta De la energía De la torre Y me hablan De que para muchos Esta persona Te ha estado Haciendo trabajos Y me habla De que en este momento Esta persona Está muy al pendiente Es como que Tiene muy fuertemente Tu energía Porque te está haciendo Me dice esta carta Te están haciendo Magia mental Para que tú no olvides A esta persona Aún me dicen Esta lectura Con la carta De la torre Me dicen Aún cuando Estos pensamientos Son pensamientos Que pueden ser Para muchos buenos O pensamientos Que pueden ser Para otros malos Siento que para muchos Es para que esta persona Te quiere mantener Que tú en tu mente No sueltes el pensamiento De esta persona Porque esta persona Siento muy fuertemente Que quiere como que Tratar de buscar Algún tipo De renacer Y estos son trabajos Que esta persona Ha estado realizando Me dicen las cartas Que esta persona Se consulta Y esta persona Acude a un hombre A hacer trabajos Me dicen en las cartas Y sobre todo Que esta persona Para muchos Se fue De una forma Que para muchos No fue muy agradable Puede ser una energía De confrontación O fue una energía Donde te dio la espalda Y no te quiso Hablar claramente Porque esta persona Me dice el siete de espadas Que está esperando Que pase un tiempo Prudente Como para tratar De hacer algún tipo De aparición Y quiero que tú sepas Que también En este momento Ya la persona Con la que está En esta lectura Me dicen las cartas Que próximamente Viene una torre De la cual esta persona Te va a decir A ti mismo O a ti misma directamente Las situaciones Que pasaron en su vida Que para muchos Te va a hablar De que esta persona Te va a decir En tu cara Que nunca tuvo sentimientos Con esta persona O por esta persona Que para muchos Te va a contar Situaciones muy tristes O de calvario Si esta persona Es una persona casada Quiero que tú sepas Que para muchos Esta persona Te ha tenido mucho tiempo Diciéndote que El sufrimiento de su vida Las traiciones Que duermen En cuartos separados Que ya en este momento No son felices Y para muchos Tú le diste a esta persona Un ultimátum De que tenía en este momento Cuando tú descubriste Que para muchos Era una persona casada Que no iba a soltar A su familia Que no iba a soltar A su entorno Siento que tú tuviste Que tomar decisiones Por ti misma Donde esta persona Está en este momento Con la energía En este momento De que está teniendo Discusiones Porque sabe Que en este momento Tú le advertiste A esta persona Que tú no iba a abrir La puerta Si las situaciones No cambiaban Para otros Siento que para otros Me hablan las cartas Que esta energía De esta persona Es una energía Que me hablan Las cartas De que esta persona Tiene dinero La familia De esta persona Tiene dinero Esta persona Tiene un trabajo Muy estable Me dicen En esta lectura Y sobre todo Que esta persona Todavía no hay un día Del cual esta persona No siga pensando en ti Pero hay una energía Karmática Que en este momento Esta persona Te está viendo Que tú estás Superando a esta persona Y eso es parte Del karma Que esta persona Está enfrentando ¿Por qué? Porque mira la energía Que esta persona Tiene Esta persona Te está observando Que tú estás Equilibrando tu vida Que en este momento A ti te está yendo bien Que en este momento Esta persona Te estaba pensando Ver que tú Ibas a estar en el piso Que tú ibas a estar Destruido Que tú ibas a estar Destruida Que para muchos Esta persona Se iba a sentir Para muchos Como que Se iba a sentir Como grande En el modo De su propio ego Como un rey de espada De que esta persona Te viera en este momento Que tú Lo llamaras Que tú la llamaras Que tú le recordaras En este momento Lo importante que era Para ti en tu vida Que tú le reclamaras También cosas En este momento En este momento El karma Le está diciendo Que en este momento Tú estás equilibrando Tu vida Tú estás en este momento Con un sentido De amor propio Que en este momento Siento que tú estás En este momento Con una energía De un renacer Y esta persona En este momento Te quiere atar A su propia energía Y me dicen Las cartas Que te está viendo Como una energía Muy confiado Y me dicen En este momento Que esta persona Siento que Te está levantando velas Siento que está Trabajándote A modo de una energía Me habla esta carta Es como si hubiese Tornado Una en tres puntos Es como una energía De tres puntas Como una energía triangular Es como una energía triangular Donde esta persona Se coloca en el punto central Para que tú No puedas dejar De estar pensando En esta persona Porque esta persona Dice que Esta persona Si se propone Si se propone Volverte a conquistar Esta persona dice Que va a utilizar Todo lo que tenga A su alcance Para utilizar esta conquista Para incluso utilizar Los métodos También como Uso antes contigo Métodos de regalos Métodos también Que te va a proponer Un viaje El viaje que nunca Habían podido dar Y sobre todo Me hablan De que esta persona Te quiere como proponer Algún tipo de viaje Como para escaparse juntos Como para empezar De cero Como para renacer Como para rescatar Aquella parte Inicial de su vida Donde ustedes Conectaban De manera espontánea Diferentes decisiones En su vida Y siento que esta persona Quiere tratar De volver a buscar Algún tipo de conquista Sea energía hombre O sea energía mujer Esta persona Si tú eres hombre Esta mujer Te quiere conquistar A través de la parte Íntima o sexual Donde ustedes tenían Y si tú eres energía hombre Si tú eres una energía mujer Me dicen las cartas Que esta persona Te quiere llenar De nuevas ilusiones De un regalo Y sobre todo De una escapada Algo que esta persona Te quiere como Un fin de semana De viajes Algún sitio Que esta persona Te quiere llevar Un regalo Que te quiera hacer Algo que te quiere proponer En este momento Que nunca lo había hecho Anteriormente Como porque Esta persona sabe Que lo que te va a proponer Es para que te ponga A analizar Que tú te quedes analizando Y pensando esta nueva propuesta De esta persona Que tú Para muchos Te va a poner a dudar O analizar Me dicen estas cartas Y siento que para unos Hay una energía Que para muchos Siento que para muchos Tú me vas a decir Que estas propuestas Lo más que te pueda proponer Esta persona Siento que tú Le vas a decir que no Le vas a proponer Darle la espalda Tú me dicen En esta lectura Yo quiero que tú sepas Que esta misma persona Para muchos Esta persona Es una persona Que vive una realidad A través de las redes sociales O es una persona Que le gusta proyectar Una realidad falsa De la cual no es Y sobre todo Porque le interesa mucho Con la energía De este 7 de copas Le interesa mucho La energía Le preocupa mucho El que dirán Y me dice esta carta Que siento que esta persona Ha estado poniendo O colocando Algún tipo de fotos Que son felices Y son fotos falsas Son fotos que en este momento Esta persona Sube en sus redes sociales Y siento que para muchos Esta persona Está para muchos Pendiente a ti Si tú estás en línea Si tú no estás en línea Siento que para muchos Si esta persona Si tú no tienes bloqueado Esta persona Siento que esta persona Sabe también Si tú estás Información de ti Si tú estás en línea Si no lo estás Esta persona También me habla En las cartas Que esta persona Te bloquea Y te desbloquea Constantemente Como para saber de ti Vuelve y te bloquea Me dicen las cartas Y siento que para muchos Esta lectura Siento que para muchos Esta persona Le molesta Que tú estés saliendo Hacia adelante Tienes la energía De una justicia Tienes la energía De un 8 de copas Le molesta en este momento Que tú le estés dando la espalda Que alguien más En este momento Esté ocupando El lugar de esta persona Y siento que para muchos Esta persona Te ha querido destruir Siento que también Me hablan las cartas De que en esta energía Para muchos Esta persona También quiso Tener una vida contigo Me hablan las cartas De que esta persona También quiso tener hijos contigo Si no los tuvo Y esto es parte también De la energía En este momento De que esta persona Te está yendo De esta vez Que te está yendo muy bien Tienes la energía De un sol Siento que para muchos En este momento Tú estás ya sanando Estás dándole la entrada A la energía nueva A la renovación A la alegría A volver a sonreír Que hace mucho tiempo Me dice esta carta Que tampoco la habías hecho Siento que esta misma persona Me habla también En esta lectura Mira la energía De esta persona Tiene una energía Que para muchos Esta persona jugó mucho Con tus sentimientos Y siento que ahora Es que esta persona Quiere volverte A volver a buscar Siento que el problema De esta persona Siento que en este momento Me dicen en esta lectura Me dicen en esta lectura Que para muchos Esta persona Si te volviera a buscar Todavía hay una emocionalidad De inmadurez Que esta persona Sigue siendo la misma persona Me dicen las cartas Que siento que hay una energía Como que esta persona Te quiere llevar A algún sitio Me hablan como en un hotel Como algún sitio Que te quieren llevar A salir Que te quieren llevar A vivir como algo Que nunca hayas vivido Con esta persona Es como que esta persona Te quiere cautivar Con cosas Me hablan las cartas Cautivar con cosas Que esta persona Como que dice que va a hacer Siento que quiere hacerlo Y me dicen las cartas Que para muchos Esta persona Es como que quiere hacer esto Pero mientras esta persona Lo está haciendo Esta persona todavía No ha soltado cosas En su vida Esta persona también Para muchos Es una persona Que le gusta mucho La salida Le gusta mucho La fiesta Le gusta también Para muchos Sea hombre o sea mujer Es una persona Que en este momento Hay situaciones energéticas Que entre tú y esta persona Son muy diferentes Habían cosas Que ustedes se completaron Pero había energías En este momento Que tú y esta persona Tenían muy claro Que eran muy diferentes Esta persona No tanto como tú Y sobre todo Me hablan de que esta persona Tú te diste cuenta Que esta persona Para muchos Era tu alma O tu llama gemela Pero esta persona Le ha tomado mucho más tiempo O le tomó mucho tiempo Hoy en día Entender la conexión Sobre todo Porque esta persona Para muchos Cada vez que se acercaba O cada vez que cambiaba Siento que el tiempo No era correcto Me hablan de que esta persona Hoy en día Me dicen en esta lectura Que tiene miedo De contactarte Tiene miedo De volverse a comunicar contigo Incluso también veo Que para muchos En este momento Siento que tú No te dejas ver También me dicen Las cartas Muchos en las redes sociales Lo cual esta persona Siento que para muchos Se quiere asegurar Antes de acercarse Porque tienes la carta Porque tienes la carta De los límites Para muchos Tú tienes una energía Que tú le estás poniendo Límites a esta persona O pones muy pocas cosas O siento que No todo el mundo Puede ver las cosas Que tú colocas O pones en tus redes sociales Pero siento que esta persona Está buscando esta información Sobre todo Para asegurarse De cómo está En este momento Tu vida Cómo en este momento Si hay alguien en tu vida Cuánto está yendo En este momento Y sobre todo Para muchos Esta persona Está en este momento Viviendo de una apariencia Siento que en este momento La vida de esta persona Siento que es falso Y sobre todo Que esta persona Quiere buscar Me dice esta carta Como un acercamiento Que lo quiere hacer De manera como casual Pero todo en este momento Ha sido programado Y quiero decirte también Que para muchos Esta persona También esta persona Quiero que sepas Tienes tres reyes Pero estos tres reyes Me hablan De que para muchos Esta persona Es las diferentes facetas O tres reinas También para otras Y quiero que tú sepas Que esta persona Utiliza a sus parejas Y sobre todo Aprende de sus parejas Y cuando ya A estas personas No les sirven Siento que para muchos Esta persona Pasa la página Fácilmente de las personas Pero contigo Me dicen la carta Porque mira la carta Que tiene esta persona Esta persona Contigo no le fue fácil Y sobre todo Que no le fue fácil Terminar de conocerte Terminar de destruirte Y sobre todo Que esta persona Tu energía Le intimida mucho A esta persona Tú tienes una personalidad Que intimida a esta persona Porque tú eres una persona Que para muchos Siento que tienes Tienes un carácter fuerte Y no te dejas Sobre todo Doblegar así de fácil Siento que para muchos Tú sí te dejaste vendar Pero fue por el amor Que tú le tenías Y me hablan también En esta lectura Que para muchos Esta persona Es una persona Que quiere validar Esta carta Me hablan de que Esta persona Si volvería Es porque quiere Validar contigo Que puede volver contigo Y siento que es para asegurarse Como a nivel de jugador Como esta persona Juega también con las personas Pero en esta lectura En particular Al tener un rey de espadas Me habla de que Esta persona Ha jugado con otras personas Y jugó con fuego Pero contigo En esta lectura Me hablan de que Hay una energía Que quedó atrapado contigo Hay un ciclo Que esta persona No puede terminar de cerrar Y siento que esta persona Todavía no lo puede entender Y parte de este Volver a tratar De conquistarte Es también validar El ego Que tiene esta persona De que tú no puedes Escapar de su energía Y a la misma vez Esta persona Entender que por fin Esta persona Está terminando De sentir por ti Porque esta persona Pudo pasar página Con otras personas Y porque con tu energía No ha podido pasar página Directamente contigo Y me dicen las cartas Que esta persona Siento fuertemente Que aquí hay una energía También para otros Que si tú eres energía Hombre Esta mujer está Obsesionada contigo Siento que hay una energía Que esta persona También trata De olvidarte Y no puede Porque la energía En este momento De esta persona No tiene la economía Que tenía también contigo Si tú eres energía Hombre Y siento que esta persona También se está esforzando Mucho como para que tú La veas en las redes sociales Como para que tú La veas lo feliz que está Y todo esto También es una falsa Todo esto en este momento Es como para aparentar De que te ha olvidado Pero la energía Es que esta persona También no te ha olvidado Y siento que para muchos Esta persona Siento que esta persona Ha estado tratando De buscar comentarios De ti Tratando de saber Información de ti Y siento que para muchos En este momento Aquí hay una energía También para otros Que siento muy fuertemente Que tú has pasado Una energía muy fuertemente De que para muchos Aquí hay una energía Que se destruyó A modo espiritual Una energía que te tenía Atado emocionalmente A esta persona Y tú para muchos Ya tú no entendías Por qué tú seguías atado En una energía Que ya para muchos Te decía Pero es que yo no quiero Seguir pensando en esta persona Pero es que ya yo No quiero seguir en esta energía Y era parte de la brujería Que esta persona Te estaba haciendo Siento que para muchos Esta energía también Te causó energéticamente Que tú te enfermaras Que te pasaran También tuvieras malos entendidos En tu trabajo Siento que también Para otros Sufriste de un trabajo Que te despidieron Siento que también Para otros Tú viviste algún tipo De accidente ¿Qué te pasó Después que dejaste Esta persona? Y hoy tú entiendes Porque ataste cabos Hoy entiendes Que fue esta misma persona Quien te estaba Prendiendo velas A tu nombre Y siento que Para muchos Esta persona Siento que Tú ves esta persona Que para muchos Puede ser una energía Hombre o mujer Que pueda ser Una persona Que tenga una energía De mucha seguridad Pero esta persona Es una energía Que tiene muchos complejos Es una persona También que le gusta También es una energía Que te hace Es una persona Que vive de promesas Vive de más palabra Que de acción Y te quiero decir Que en este momento Siento que para muchos Te quiero decir Que la energía Que esta persona Te ha estado haciendo De brujería Tienes la carta del sol Esta energía No te va a tocar Y siento que La protección divina En este momento Te está cubriendo Tienes la energía Al finalizar esta tirada Me habla de que Tienes la energía del sol Tienes una divinidad En este momento Que cubre tu alma Tu cuerpo Tu espíritu Y sobre todo Tu nuevo proceso De vida Y sobre todo Quiero que sepas Que todas las cosas Que te estaban pasando También en este momento Fue que en el mundo espiritual Cuando tú estabas tomando Esta decisión En muchas de las veces Tú volviste a perdonar A esta persona Y esta persona Energéticamente Quiero que sepas Que cada vez Que tú estabas compartiendo Con esta persona sexualmente Esta persona Se robaba tu suerte Y esta persona Se robaba tu propósito Y esta persona Se robaba tus alegrías Y esta persona Era como Te depositaba Energéticamente Te depositaba Energéticamente Toda su energía Te dejaba Todos estos cuerpos Te dejaba Su propia energía De maldad Y esta persona Se llevaba Energéticamente Esta persona Se estaba llevando Tu energía buena Esta persona Te estaba robando Tu energía sexual Y esta persona En este momento Cuando tú le cerraste La energía sexual A esta persona Cuando tú dejaste De orar De una vez y por todas Por esta persona Es que el mundo espiritual Comenzó en este momento A dejarte de pasar cosas Dejarte de pasar accidentes Dejarte de pasar Situaciones que te estaban Pasando en tu trabajo Desequilibrios Depresiones que te estaban dando Desesperos que también Te estaban dando Accidentes que llegaste A pasar Situaciones también De conflictos Que empezaste a tener Con vecinos Con personas de tu entorno Con familiares también Que tuvieron malos entendidos Y todo esto Era las energías Que te estaba dejando Esta persona sexualmente En tu vida Y quiero que sepas Que te estabas robando Tu suerte Y te estabas robando Energéticamente Todo lo que era Tu capacidad energética Era como una transferencia Donde quien salía perdiendo Eras tú Y quien ganaba Era la otra persona Porque la energía De esta persona Cuando tú dejaste De orar por esta persona Todos los demonios Y todas las entidades En este momento Se están retornando A la vida De esta persona Cuando tú dejaste De compartir sexualmente Con esta persona Todo en este momento Se le devolvió A esta persona Energéticamente Que quiero que sepas Que lo más que quiere Esta persona energéticamente Es que esta persona Quiere volver a acercarse A ti Porque en este momento La energía que tú Le brindabas a esta persona Ya no lo tiene Porque las comodidades Que tú tenías A esta persona Que lo tratabas Como un rey Como una reina Ya no lo tiene Que en este momento Ya esta persona No puede con el siete de espadas Robarte más Ni tu suerte Ni tu energía Ni tu dinero Ni tu tiempo Ni tu amor Porque en este momento La energía que tú tienes Es una energía De decirle que no De decirle que basta Seas energía hombre o mujer Tú estás poniendo límites A esta persona Y esta persona En este momento Tiene un gran desespero Porque no puede volver A accesar en este momento A tu energía Porque extraña Tu energía sexual Porque extraña La suerte que contigo Tenía que ya no tiene Porque en este momento Las finanzas de esta persona No le están saliendo Como esta persona tiene Porque hay unas situaciones En este momento Sabe que en este momento Me hablan las cartas De que esta persona No puede pasar página contigo Porque otras personas En su vida Estas personas Solamente las utilizaba Y ya Pero lo que encontró contigo Fue una energía de vitalidad Fue una energía de luz Fue una energía de equilibrio Y donde esta persona En este momento A pesar de que era tu pareja Quería ser como tú Querías robarte Esa esencia que tú tenías Querías robarte tu brillo Pero como no podías robarla Estaba al lado tuyo Como no podía tenerla Se quedaba al lado tuyo Y luego con el tiempo Que esta persona Se alejó de tu vida Por eso en un momento dado Tú estuviste con idas y vueltas Con esta persona Porque las idas y vueltas Eran porque esta persona Te quería dar la página Quería ser como hizo Con otras personas Pero no podía Porque energéticamente Se había dado cuenta De que tu energía Era una energía de vitalidad Que tenía que volver a acudir Y por eso energéticamente Esta persona en este momento Se siente en la torre Porque tú en este momento Le estás dando la espalda Y en este momento Tú no estás haciéndole caso A nada de lo que esta persona Pueda hacer O deshacer de su vida Por eso para ti Viene una energía De que ya tú cerraste ciclo De que este trabajo El mundo espiritual Lo va a estar siendo compensado Con momentos de alegría Y puertas en este momento Que van a estar contestando Tus oraciones Donde el mundo espiritual Te va a estar contestando Literalmente con una nueva pareja Literalmente con un mejor trabajo Literalmente con una mejor casa Literalmente con momentos En este momento de felicidad Que vas a estar dando El viaje que querías dar Que vas a estar en este momento Completar una felicidad Junto con tus hijos O tus hijos te van a estar dando felicidades Felicidades O los proyectos que tú estás emprendiendo Te van a estar dando felicidades O aquel camino que en ese momento No te atreviste a tomar Lo estás tomando Y eso te está dando felicidad Que en este momento Los cambios que estás haciendo en tu vida Son cambios para bien Pero los cambios de esta persona En este momento Mira la vida que tiene esta persona Mira la energía de torre Que tiene esta persona Esta persona en este momento Está en una energía de torre Por eso extraña En este momento tu energía Porque no la puede tener Y parte de esta energía Es que le queda asombrado Tus cambios Y le queda asombrado En este momento Que ya en este momento Tú no le abres la puerta A esta persona Esta es tu lectura Muchísimas gracias Muchas bendiciones A todos y cada uno de ustedes Un abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!